Yo por él A lo largo de su carrera nuestra invitada ha sido reportera infantil, actriz y confidente de secundaria Pero donde se muestra tal cual es en la música y bueno prueba de ello es tiempos nuevos en el que como joven que es le canta las muchas caras del romance Hola Irán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Irán, ¿qué tal? ¿Te ha sido difícil crecer? No físicamente, me refiero a dar el paso de prácticamente una niña a ya una señorita y a una mujer No, difícil no, yo creo que es un proceso normal, ¿no? De que vas pasando etapas y cambias de niña, adolescente, adolescente, adulto Entonces yo creo que eso es normal, va saliendo poco a poco ¿Tu público te ha seguido, no se ha despegado para nada de este proceso? No, hasta ahorita no Lo has hecho muy natural, ¿no? De una manera como debe de ser, como lo estás diciendo Y hablando del público, ¿es el mismo público el que te seguía como actriz o se enriqueció o cambió tu público al empezar con esta carrera de cantante? Yo creo que algún, por ejemplo, los chavos y los niños chiquitos, si me seguían mucho en las novelas, ¿no? Porque he hecho mucha novela, bueno, infantil, adolescente Y cuando saqué mi disco, se enriqueció el público también de chavos y de niños Pero también lo padre es que han llegado señores y señoras a decirme Oye, qué bonito está tu disco O sea, que digamos que se ha ampliado, ¿no? Sí, es importante abrir el espectro, ¿no? Que uno tiene para que del público original, pues se vaya creciendo junto con ellos ¿Qué te gusta más? ¿La canción? ¿La actuación? A mí me gustan las dos cosas muchísimo Y de hecho, bueno, voy a decir que ahorita estoy grabando una novela Ah, qué bien Sí, es una novela de Pedro Damián, del productor Pedro Damián Y se llama Preciosa la novela Y hacía un buen tiempo que no hacías telenovela Sí, ya tenía como dos años Confidente Confidente fue la otra Sí, ¿verdad? Ya tenía dos años que no hacía novela, entonces estoy súper contenta Qué gusto Y se me hace que va a ser una novela muy bonita, es un cuento muy bonito Y pues están muchos actores, está Luis Vallardo, Mauricio Islas, Naila Norby, regresó Ah, regresó Sí, Francisco Gatorno Hijo, en fin ¿Y tu papel? ¿Estás contenta con tu papel? Sí, claro, está precioso, ya lo verán, ya pronto va a estar, creo que a finales de abril ya sale al aire Oye, bueno, y con estas dos actividades que ahorita estás conjugando, hay una a la que le dedicas más tiempo Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, ya el empezar a grabar novela es estar ahí todo el tiempo, ¿no? Grabas todos los días, por ejemplo, de aquí pues ya me voy para allá Pero creo que sí, sí se puede combinar, ¿no? Un poquito las dos cosas Por ejemplo, en dos años no hice novela porque estaba súper ocupada con el disco Entonces ahorita ya se me dio la oportunidad de estar en la novela y el disco Luego cierro el ciclo de este disco, grabo otro y mientras tanto estoy en la novela Saber compaginar las cosas Sí, ya tiene un año, ¿verdad? Y de pronto darle también vacaciones a Irán porque es bueno descansar de vez en cuando, ¿no es fácil? Pues no las tendré, yo creo que ahorita no, pero después ya me las daré Bien, Irán, ¿qué nos vas a interpretar ahora? Ahorita es un tema que se llama Por mi piel de este disco Tiempos Nuevos que es una de mis favoritas Ah, le escuchamos con mucho gusto, te agradecemos la presencia aquí Y vamos a darle un fuerte aplauso a Irán Castillo, por favor Le llamo a tu banco